Llegó el momento esperado, señoras y señores, la carrera de neveritas con los yokis del hipódromo. Ellos están preparados, ellos son yokis profesionales y los trajo Moncho Núñez. Moncho, cuéntame un poquito de los muchachos. Buenas noches, buenas noches Alex, buenas noches al público televidente. Aquí estamos nuevamente con la carrera que todo el mundo está esperando, las carreras de las neveritas. Hoy contamos con cuatro atletas que están, dos de ellos están para debutar el próximo año, que son Jeyron e Ismael. Mientras que Kevin Carmona y Antonio Rodríguez son jinetes ya profesionales que han conseguido victoria en el hipódromo Camarero. Por cierto, Kevin me dice que mañana gana y gana el jueves. Busca el programa mañana, donde está Kevin Carmona y el jueves también. Muy bien, muy bien. Tengo el primer yokis, Jeyron, al micrófono. Jeyron, dale el micrófono a Jeyron. Jeyron. Jeyron, saludos, ¿cómo estás papá? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cuántos años tú tienes, Jeyron? 17. ¡Ay, ya tú eres jockey a los 17! El año que viene debuta. Sí, el otro año empiezo. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo se llama tu caballo hoy, tu neverita? ¿Cómo se llama hoy? El marniel. ¡El marniel! Ahí está. Bueno, Jeyron tiene 17 años solamente. ¿Cuánto tú mides, Jeyron? ¿Cuánto tú mides? Cinco pies pelados. Cinco pies pelados, está bien, muy bien. Eso es, muy bien. Y entonces tengo a Anthony al lado. Anthony, coge el micrófono, papá. ¿Estás bien? Sí, buenas tardes. Saludos. Saludos. Anthony, ¿cuántos años tú tienes? 22 años. ¿Y ya estás en las carreras o estás todavía practicando? No, ya estoy corriendo, montando en carreras oficiales ya. Es una adrenalina bien fuerte estar en ese caballo, ¿verdad? Sí, es una adrenalina. De hecho, esos caballos meten de 60 millas para allá. ¿De 60? Una experiencia que es bien bonita estar montado en esos ejemplares. Gracias, Anthony. ¿Y cómo se llama tu neverita hoy, tu caballo? Hechizo. Ahí está el hechizo, muy bien. Gracias, Anthony. Pásame por ahí a Kevin. Kevin. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. ¿Cómo estás, papá? Bien, gracias a Dios. Kevin, ¿usted viene de qué pueblo? De Canóvana. ¿Y usted ya...? Y residencial Luis Lloren Torres. Muy bien, muy bien. ¿Y usted siempre quiso ser jockey? Sí. ¿Desde pequeño? Sí, por mis abuelitos, que es para el descanse. Ah, ¿su abuelo le gustaba...? ¿Era jockey también? No, era hípico, mi abuelito y mi abuelo. Perfecto. Mire, ¿y ya usted está compitiendo o todavía está entrenando? No, estoy compitiendo en carreras oficiales y ya que estamos aquí quiero darle un saludito a mi familia y a abuela Nengo, que está viendo el programa ahora mismo. Perfecto. Gracias, Kevin. Tengo por ahí a Ismael. Ismael. Saludo, saludo. Ismael, ¿y cuántos años tú tienes? Yo tengo 18. Pero es que ellos son unos nenes. Uno los ve en las carreras y lo dice... Hay que tener mucho corazón para treparse de esos caballos. Es fuerte. Ismael, ¿cómo se llama tu caballo hoy? Flamante. Flamante. ¿Qué rayos? ¿Y tú te has caído alguna vez de un caballo, Ismael? Ah, perdón. ¿Te has caído alguna vez de un caballo? Sí. Hoy te puedes caer de una neverita, es más bajita. Ismael, el de ustedes que llegue primero a la meta, le voy a dar a uno de ustedes, por su buen trabajo, 200 dólares. Uy, son buenos. A ver, María, que si son buenos. A ver si puedo mandar un saludo a mi familia. El que tú quieras, cuéntame, papá. Dímelo, Anthony. Para darle un saludo a mi familia, nada, y a la familia, a mi novia y a la familia también de ella. ¡Ey, ey, 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 ey! Acomulando a punto. Ese es el más que sabe, acumulando a punto que la novia. Sabio, sabio. Adelante, Moncho Núñez. Bueno, señoras y señores, llegó el momento. La gente no lo creía. Los gigantes del hipódromo camarero en Puerto Rico ganan. Sí, aquí estamos. Estamos listos, señoras y señores. Están cuadrando, montaron todos. Jeyron del 1, Anthony del 2, Kevin del 3, Ismael del 4. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Los fuimos! ¡Uy! En los primeros metros está tratando de irse. No veo la... Ahora sí. Oiga, me se despegó hechizo con Anthony. Despega cuatro cuerpos. Para el segundo lugar está Kevin Babalú. Va a ganar completamente fácil Anthony Rodríguez con hechizo. Este jinete en Puerto Rico gana. Se va a ganar 200 dólares. Muchachos, oye, dale el micrófono a Anthony. El caballo lesionado, el caballo lesionado acá. Hay un caballo lesionado acá, Alex. Hay un caballo lesionado. Ponme a Anthony por ahí. Anthony, ponme a Anthony, Pepe. Oye, Anthony, ¿qué es más fácil, correr un caballo o una neverita? En estos momentos yo creo que está difícil, las dos está difícil. Las dos está difícil. Pero mira, muchachos, quédense ahí porque yo tengo a alguien aquí que los quiere retar de producción. Adolfo. Vamos allá, vamos allá. Acá tengo a Little Little que quiere decirle algo. Anthony, ¿qué se llama? Sí. Anthony, vamos a hacer una carrerita tú y yo. ¡Ah! ¡Ah! Esa está buena. Por 200 más, por 200 más. En serio. Si Anthony no está cansado, vamos ya mismo por 200 más. Ahí está. Y lo bueno es que si Josian gana, le damos el premio a un participante. Ahí está. Por llamada. Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. Eso lo hacemos. Gracias, Moncho. Y ahora sí, ahora sí, señoras y señores, la llamada por los mil dólares. Miren las instrucciones de hoy. Yo voy a estar llamando a 787 y al 939. Los números los van a dar un solo número al azar los técnicos y de producción de aquí. Yo voy a estar llamando y la clave de hoy, si me contesta, bien importante, me tiene que decir café con aroma de mujer. Esa es la clave de hoy. Café con aroma de mujer. Ménale bien grande. Y ahí vamos a saber, obviamente, si se sabe la clave, es que está viendo Puerto Rico gana. Si se sabe la clave. Café con aroma de mujer. Apúntelo. Estamos buscando ahí ya su deli y comenzó. Vamos allá. Vamos allá. Ay, Dios mío. ¿Cuál será el número? Ya ha salido dos veces. Sí. Hemos llamado y las personas se han ganado. Cada persona se ganó mil dólares. La llamada loca por mil dólares. Importante. La clave de hoy es café con aroma de mujer. Señora pendiente, señor. Yo le voy a decir buenas noches. Buenas noches. Me tiene que decir café con aroma de mujer. No me tiene que decir Puerto Rico gana. No. Hoy es café con aroma de mujer, que es la nueva producción de Telemundo. Mil dólares. Ay, ay, ay. Todo Puerto Rico pendiente. Mira, ahí está. Raymundí todavía está contento. Ahí está Raymundí. ¡Ave María! Raymundí. Ok, ya tenemos el número. Ok. Vamos, llévalo para allá. Adolfo. Ahora fue. Le voy a mandar una foto arriba para qué. Le van a enviar la foto del teléfono y arriba van a hacer la llamada. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono que se puede llevar mil dólares. La clave es café con aroma de mujer. Importante. Vamos a arrancar con el 787. Ay, ay, ay. Café con aroma de... Está sonando. Está vivo el teléfono. Café con aroma de mujer. Dios mío, mil pesos. Mil, mil, mil. Ay, ay, ay. Café con aroma de mujer. Gracias por llamar a la llamada del hotel. Ay. 939. Vamos con el 939 ahora. Pendiente todo el mundo. Todo Puerto Rico que tiene el 939. Café con aroma de mujer. Ahora fue. Ya se ha ido dos veces la llamada. En dos ocasiones. Se fue para Cabo el otro día. Y el otro día se fue para allá, para la isla. The service you are attempting to use has been... Ay, no. Invierte los números. Los últimos dos. Pendiente. Dale switch. Ahí está. Mil dólares. Mil dólares. Con el 787. Vamos con el 787 primero. Todos los 787 primero. Vámonos. Café con aroma de mujer. Mil dólares. Está bueno, está bueno. Está bueno el teléfono. Contenta. Café. Ahora vamos a poner. Ajá. Ay. Se lo llevarán. I'm sorry, but there is no answer at that extension. 939, 939. Ese mismo 939, dale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se fue. Sí se fue. Tengo las manos hasta sudando y todo. Vamos a ver, mil pesos, vamos. Son mil. Son mil dólares. Café con aroma de mujer. Ay, Dios mío. Gracias. Vamos a ver. Última oportunidad. Café con aroma de mujer. Vamos a ver. El servicio que estás intentando usar ha sido recibido o está en la venta. Hoy no pudo ser, Adolfo. Hoy no pudo ser por los mil dólares. ¿Qué hacemos, Adolfo? Si tengo unos minutitos, vamos a hacer otra llamada con otro número. Perfecto, si no mañana. Y vamos a hacer que el público escriba los números. ¡Eso! Mejor, mejor todavía. Ese está bueno, ese me gusta. Muy bien. Señoras y señores, y ahora seguimos la puerta del dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto, chavo? ¿Cuánto? ¡400 dólares! Óyeme. Elena, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Elena? De Río Piedra. Oye, Elena, 400 pesos para que te lo lleves para Río Piedra. ¿Son buenos? Sí, los necesito para la operación de mi hija. Ah, pues hay que buscar la llave ahí, Elena. ¿Está bien? Sí. ¿De qué la van a operar? Si se puede saber. De las amígdalas y adenoides. Ah, la van a operar de las amígdalas. A mí me operaron de las amígdalas también, de las adenoides. Te la van a quemar aquí. ¿Cuántos años tiene ella? Ocho. Ocho añitos. Muy bien. Y voy a jugar el número de su fecha de nacimiento. Pues dale. ¿Qué número es? El 17. Dale con el 17, Elena. Ay, Dios mío. ¿Será? 400 dólares de Roots to Go. Ay, ay, ay. No, no puedo ser, Elena. Gracias por haber participado. Me dicen... Fue mi horror, ¿eh? Ok, pero como quiera que sea, ella no cogió la llave. Así que es válido como quiera. No hay 400. El que la abra hoy. ¿Tú sabes cuánto hay, Jaycee? Cambió esto. ¿Cómo? Qué mucho. Nosotros regalamos aquí. 1.200 dólares. 1.200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Roots to Go que está celebrando ahora. Y solo hasta el lunes 31 de mayo, la venta de Memorial Day Weekend. Disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juego de comedores y seccionales. Reclinables para que la pasen en familia cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin interés por 50 meses. Pendiente de nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando las compras, mira, la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable como debe ser en Roots to Go. Para más información, visita las tiendas, busca Roots to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Roots to Go.pr. Muy bien, Jenny Lett, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Jenny Lett, son 1.200, no son 400, son 1.200 dólares. ¿Estás lista, Jenny? Sí. Muy bien, Jenny, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número? La 20. Jenny, dale con la 20. Jenny Lett, vamos arriba, dale con la 20. El confete está listo con Carlos. Vamos a ver. 1.200. Ay, no pudo ser, no, no es la 20. Próximo participante viene en su casa. Jueguen, ¿qué número es? ¿Qué número es, señora, señor? Grisel. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿y usted de dónde nos visita? De Canóvana. De Canóvana. Grisel, son 1.200 dólares. ¿Tiene un número ya en la mente? Sí. ¿Qué número es? El 13. Dale con la 13. Buena suerte, Grisel, ábrelo ahí la puerta. 1.200 dólares la 13. Vamos a ver. El confete arriba, la máquina está lista. Vamos a ver. Ay, ay, ay. 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 No, gracias, Grisel. Me voy con Carmen. Carmen, al micrófono. Hola. Hola. Carmen, qué elegante usted está. Gracias. Que modele, Carmen, que modele, Carmen. Ahí está, Carmen. Está puesta para el baile, ahí está, Carmen. Está puesta para el modelaje, muy bien. Carmen. Qué linda. Carmen, ¿de dónde nos visita? De Bayamón. De Bayamón. Carmen, 1.200 dólares. ¿Qué número es? El 12. Dale con la 12. Dale con la 12. Dale con la 12. Ay, Carmen. Ay, la 12. Ay, la 12. Ay, la 12. ¿Será? Ay, ay. No, no pudo ser. Gracias. Nos vamos con Carlos. Carlos, al micrófono. Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿y usted? Carlos, ¿y usted de qué pueblo viene? De Sabana Seca a Tua Baja. De Tua Baja, Sabana Seca. Carlos, llévate los 1.200. ¿Cuál número es? Bueno, voy a coger la 2. La 2. Dale con la 2. Dale con la 2. Carlos, viene. Dale con la 2. Ay, Dios mío, Carlito. Ay, Carlos. Y, 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 y. Y. Ay, Carlos, gracias. Me queda un participante, Gilberto. Gilberto, quiero que se vayan los 1.200 hoy. Hoy el programa ha estado espectacular, pero quiero que el premio grande de los 1.200 se vaya con usted. Usted es el último. ¿Usted viene de qué pueblo? De Canóvana. De Canóvana. Gilberto, ¿cuál es el número? Está ahí. Última oportunidad. La 7. Dale con la 7, Gilberto. Buena suerte. Dios mío, para Canóvana. El 7. Última llave, última llave. Vamos a ver. Vamos, Gilberto. Última llave. Y, 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 y. Y. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué número eres, Stephanie? Era la 11. Mira, era la 11. Ábrelo, Betty. Significa que mañana hay 1.400 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira a Will and Levy ahí. Gracias, muchachos. Gracias por haber participado. Mañana hay 1.400. Mira, los participantes, el público, va a darme un número al azar en cualquier lado, el público. Vamos a llamar por los 1.000 pesos. Pendiente todo el mundo. Viene, Sudeli. Vamos allá. Ahí está. Vámonos. Número al azar con el público por 1.000 dólares. Bien importante que esté pendiente a su teléfono y conteste café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer por 1.000 dólares. Aquí en Puerto Rico gana. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Café con aroma de mujer. Todo Puerto Rico pendiente. Vamos allá. Ay, ay, ay. Viene, 1.000 dólares. En su casa voy a estar llamando. La clave es café con aroma de mujer. Mira, así mismo cómo está. 1.000 dólares. Queremos que se vaya los 1.000 dólares hoy. Y Café con aroma de mujer estrena hoy a las 9 aquí en Telemundo. Vámonos, vámonos. Quiero llamar. Viene, quiero llamar. Ahí está. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí se van. Vamos, yo creo que el teléfono ahorita sonó varias veces. Los diferentes números sonaron. No lo cogieron, pero el teléfono estaba activo todo. Señora pendiente, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Café con aroma de mujer. Vámonos. Ay, ay, ay. Vámonos, Adolfo. Ya se fue. Muy bien, se fue para allá. Son 1.000 dólares. Vamos a ver. Café con aroma de mujer. 1.000 dólares. Qué nervioso. Cualquier persona en Puerto Rico con el 787 o 939. Vamos a ver. Se van. Vámonos. 1.000 dólares. Ild no está en servicio. Ay, no. Vámonos con el otro prefijo. 939, vámonos. 939. Vamos allá. Pendiente a los 939. Queremos que se vayan. Queremos que se vayan los 1.000 dólares. Café con aroma de mujer. Ay, no. Ay, no pudo ser. Ay, no pudo ser. Pero ya yo estoy listo. Mira quién está ahí. Vámonos con la compra de nuestra buena gente de Selecto. J.D. Supermercado Selectos, los número 1 en Puerto Rico. Oye, Selectos. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar tus aliados cuidando tu ropa. Hoy destacamos a Clorox. Ropa color y Clorox blanco supremos. Tu detergente solo lo puede. Clorox aditivo. Es el experto en manchas. No contiene Clorox y es seguro en todo tipo de telas. Clorox ropa color y Clorox blanco supremos hechos en Puerto Rico. Muy bien. Y tengo a Carmen aquí, Carmen, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Bien y usted? Qué bueno. ¿Y con quién anda ese chico ahí, guapo? Con mi nieto, Luis Gabriel. Luis Gabriel. Somos de Redville en Bayamón. De Redville en Bayamón. Qué bueno. Quiero mandarle un saludito a una persona. Seguro que sí. Dale, Carmen. Maggie, Nilza, Tito, José y Cayun de Dorado. Muy bien. Saludados todos. Carmen, yo necesito que ese carrito caiga aquí. A la marca. Bueno, yo me lo quiero llevar. Carmen, fuertecito. A la una. Carmen, ahí se fue. Ahí se fue. Carmen. Sómplalo. Es que esa fue práctica. Esa fue práctica. Dale. Dale, Carmen. Durito, durito, Carmen. Dale, vámonos. Viene, ahora sí, Carmen. Vamos, vamos. Carmen, ahora sí. A la una, a las dos y a las tres nos fuimos. Ahora sí. Le metió ahí, Carmen. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 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 Perfecto. Gracias a nuestra buena gente de Selecto. El carrito de compra se fue. Vamos, una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana. Vamos arriba. Estamos en vivo. Por ahí viene el Open Talent Show. No te lo pierdas. Ya regresamos. En este momento necesitamos la cooperación de todo el mundo.